Conor Ben se enfrenta a Chris Van Heerden, este peleador sudafricano, que ahorita voy a hablar fuerte de Conor Ben, pero ¿cómo ves esta pelea Daniel? Sí, Londres contra Sudáfrica, Unilaterra contra Sudáfrica, Conor Ben, pues que hablamos ya de él también en la ocasión anterior, que noqueó a Chris Algeri, la pelea yo se la daba a Chris, nos dolió un poco verlo ahí noqueado, Y pues es un peleador fuerte, lo veo bien, tiene un récord de knockouts bastante respetable, tiene 13 knockouts, también viene invicto, esta pelea es en Manchester, Manchester, ajá, contra pues el ya veterano Chris Van Heerden, ya tiene él con 34 años, viene de un knockout de un cabezazo tremendo, Que lo dejó literalmente la frente abierta, estaba chorreando sangre con Jaron Ennis, se ha enfrentado a tipos como Errol Spence, que ya hablamos, que lo demolió Spence, Spence en su mejor momento, Y pues creo que va a ser una pelea, pues para Conor Ben la verdad está en casa, pues es más joven, yo creo que lo que tiene que hacer es pues tratar de bajarle la condición a este Van Heerden para que se quede más parado, Y tratar de trabajarlo ahí, ya es en las cuerdas, tratar de noquearlo, pero a ver que tan, se va a ver la calidad, también ahí de Conor Ben, Porque Chris Van Heerden no es cualquier peleador, y espero que vengan condiciones físicas buenas este Van Heerden para hacerla pues grande la noche, Puede dar un susto, yo creo que sí, tiene que usar igual Van Heerden a la distancia, es bastante alto, y pues empezar a trabajar de ahí, a este Conor Ben, Pero te digo al final creo que se la lleva, se la lleva Conor, está un poco a modo de la pelea, y pues tú que esperas de esta pelea Miguel? Si pues antes de empezar con mi análisis, ahí quiero decir algo de Conor Ben, Conor Ben es un, están haciendo su carrera, es un hijo de un boxador, Ya lo he comentado anteriormente, de un ex boxeador inglés, Nigel Ben, no me gustan a mi los hijos de boxeadores, porque se les da muchísima relevancia, En el caso de Conor Ben le están haciendo una carrera, con pincitas, con pincitas, aunque la vez pasada con Chris Algieri yo pensé que podría ser una pelea más durable, Y lo noqueó, y ese es un punto bueno para él, pero vean, les voy a presentar los últimos peleadores con los que se ha enfrentado, Samuel Vargas, Adrienne Granados y Chris Algieri, de estos tres peleadores, dos, ya se había enfrentado Herbert Spence, Samuel Vargas y Chris Algieri, y Chris Van Herden, que es con el que se va a enfrentar ahorita, ya sería el, de los últimos, de sus últimas cuatro peleas, Este ya sería el tercer peleador que se enfrenta con, que Spence ya derrotó, y que los hizo ver muy mal, En el caso de Chris Van Herden, Errol Spence le rompió el hueso orbital, en el ojo, y ya no podía ver, y pues ahí se acabó la pelea, Entonces lo castigó feo Errol Spence, están llevando una calca, casi casi literal, de la carrera de Errol Spence en Conor Ben, Pero con peleadores que ya, pues no tienen mucho que dar, ¿no? En el caso de Chris Van Herden, Conor Ben puede presentarle problemas, porque es un peleador muy valiente, Con un físico regularmente superior a sus contrincantes, es un peleador alto, peleaba en 154 libras, Es un peleador valiente, y puede presentarle problemas, puede presentarle problemas a Conor Ben, Pero tampoco, no podemos, no hay una medida realmente que mesure cuál es el nivel de Conor Ben ahorita, Porque está peleando con peleadores clase B, o B+, como se diga, como las calificaciones, Con Chris Van Herden, ¿no? Que quizás su pelea más fea fue con Spence, Entonces, pues gane, tiene que ganar, tiene que ganar con Orben, tiene que convencer, Tiene que noquear casi casi, para pues seguir con esta, con esta formación que le están dando, ¿no? Hay a sus promotores, su manager, y toda la gente que esté detrás de él, Pero hasta que no veamos a Conor Ben con un rival, bueno, sólido, Que no se haya enfrentado a otros peleadores, y que haya sido noqueado, A otros peleadores tops, y que no haya sido noqueado, no vamos a saber cuál es el nivel de Conor Ben, Entonces, me voy a inclinar por Conor Ben, porque pues es lógico, es más bien lógica, Es casi imposible que Chris Van Herden le saque una decisión en su tierra, Ya vimos ahí lo que ha pasado en estas últimas peleas, Y pues, no sé, no, no, no veo cómo le pueda ganar este Chris Van Herden, Me gustaría que le ganara, pero pues tiene todo en contra, Y ya, no tengo más que agregar. Sí, bueno, nada más aquí había dicho que es muy alto Van Herden, Pero mide unos 75, si es más alto que Conor Ben, que mide unos 73, Pero bueno, lo puede, este, pues tratar de usar al alcance, ¿no? Pero igual no quedó... No es un Fond... No es este, no es Fondora, ¿no? Sí, no es Fondora, ¿no? Sí, sí, estamos más altos nosotros, creo que, pero... Sí, yo tampoco veo como... Digo, a lo mejor le puedo dar un susto, ojalá, venga en buenas condiciones, Lo pruebe a este Conor Ben, Pero por decisión, sí, imposible, creo yo, ahí en Manchester, Y todo está un poco puesto para que Gany se luzca este Conor Ben, ¿no? Y ya con esto, con esto cierro de esa pelea.